Hoy, hoy, hoy Hoy hay tantos combates Para la reproducción Y siento en mi corazón Que la gracia de volar Que la nieve de la excepción Tuve la prendera a mi favor Hey, yo te has prometado Felicidad y comprensión Me supera la cabeza No lo veo con el tiempo pasado Hoy lo siento en mi corazón Debergar mi madre con el amor ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!